¿Cuáles son los parámetros que hay que seguir de ahora en adelante para convertirse en un líder de opinión? Me contestan las dos, las tres. Está bien. Wow, un día todo. Procuren ser breves. Bueno, primero que nada, el que haya la posibilidad no quiere decir que todo el mundo lo haga, en el sentido de que sí, en seis meses bajas torrents, pestares de discografía, etc., puedes volver experto, pero la mayoría de la población en realidad le llama alemán. Estamos hablando más bien de un hecho de personas que somos clavados y aquí ya vemos muchos presentes exactamente. Entonces, nunca me ha preocupado preguntarme si soy líder de opinión o no. Yo escribo porque lo disfruto. He tenido situaciones bastante gratas en este sentido. Porque cuando ocurrió lo de la generación Zoe, que escribió Juan Pablo Probable el artículo, que todo el mundo se le fue a la yugular y que al final de cuentas hizo algo que muchos periodistas rockeros no hacían, que fue poner el dedo en la llana en ciertas problemáticas. Una vez iba en un taxi y un chavo iba escuchando Caifanes, bueno, el conductor este iba escuchando Caifanes. Dije, ah, no, se me la da, etc., sí, no, es que hay muy buen rock, lástima que de repente la gente está medio desinformada. Dije, pues, ¿por qué, no? Dije, no, pues es que un fulano tal escribió un artículo, un proceso, que se llama la canción Zoe. Y yo, ah, no, pues bueno, pues fue medio mal parado, pero pues hizo una crítica interesante, etc., etc., ¿no? Dijo, no, 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 pero pues hay gente que sí está informada y que sí argumenta sus artículos. Y yo, pues, ¿cómo quién? No, pues un chavo que escribió una respuesta al artículo en la revista Switch. Y yo dije, vale, no, pues nunca esperé de tener esta conversación con un taxista que me leyera a partir de un texto en la web, ¿no? ¿Tú? Este, no, sí, sí, era yo. Este, creo que el gran problema es preguntarse si hay líderes de opinión o no. O sea, ¿por qué? Porque primero debemos preguntarnos quiénes informan. Este, en ese sentido cada quien tiene su estilo y pues prácticamente si te lee a alguien, pues terminarías siendo líderes de opinión para esa persona, a menos de que todos te odien. Este, entonces, yo creo, yo lo que diría es más bien, regresemos unos cuantos pasos y preguntémonos quiénes informan y quiénes argumentan. Porque yo sí noto, este, una cosa que justo quería decir antes con respecto a la extensión de los textos, ¿no? Ese mito de que la gente no lee textos amplios es mentira, es mentira, ¿no? Y justo los textos más largos que yo he escrito han sido los más difundidos y de los más leídos en los medios donde yo he colaborado. Este, y no lo hago justo por levantarme el cuello, sino me ha llamado la atención que hay un segmento de la población que busca argumentación, que busca cómo hacer formación. De repente dicen, eres más académico, eres más crítico, más argumentativo. Pues sí, eres mi estilo y hay gente que me odia y hay gente que lo disfruta. Pero creo que es, no sé, o sea, si se sale un poquito en el sentido que no depende si es medio impreso o medio digital, es de opinión, Carmen, es de opinión, el criterio es, mucha gente los lee y lo disfruta. Y habría que debatirse de dónde viene el término, por qué se acuñó, asumirte como líder de opinión, entrar al jactancioso por lo jerárquico, ¿no? Entonces, uno prefiere apelar a tratar de ser conductor de una opinión, provocador de una opinión, ¿no? Algo interesante, sobre todo ahora del periodismo en la web, es del desarrollo de talento, ¿no? Algo que el limitado espacio de los impresos no te lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que el ir ampliando esa experiencia estética a través de música sorprendente, eso es lo que permite ir generando una cantidad de lectores, ¿no? Que no importa si es masiva o si es tan especializada como los que siguen quizá al mínimo el tecno o la música contemporánea experimental, ¿no? Entonces, yo pienso que en la medida en que tú ayudas al lector a potenciar e incrementar esa experiencia, es que vas ganando confiabilidad de parte de quien que cede ese tiempo valioso de su vida y de su existencia para leer lo que coincido con cliente, para ver qué es lo, quién, qué medio, qué instancia, qué espacios de veras tienen algo que decir, algo que comunicar, poner en común para compartir. Sí, estoy completamente de acuerdo. A diferencia de ellos, es más un cierto nombre. Un poquito de retorno para enriquecer, porque coincido, no es tampoco mi preocupación principal si soy líder de opinión o si el medio lo es, pero le abrió las puertas lo mismo a gente especializada, que incluso fue de gran importancia en mis años de formación como David, que ha publicado ahí, hasta gente que nunca había publicado, pero que sus textos son grandiosos. El ejemplo más a la mano es Bartolomé Dermar, que fue mi socio desde el primer momento, que considero como el, pues no sé, de alguna manera dirigió también el medio durante mucho tiempo, en realidad estudió economía, sí, economía, no, ciencias políticas, perdón, en el ITAM, no tenía tanto así como credenciales para publicar, pero es un gran escritor, es un gran, gran escritor, igual escribe de arte que de música, de política, y tiene un gusto que es muy similar al mío, entonces por ahí hicimos un muy buen clic, y pues nos preocupó desde el primer momento entregar algo, uno, que no se iba a encontrar en la mayoría de los medios, que nos satisfaciera a nosotros mismos y que estuviera bien mucho, entonces creo que esa es la prioridad. No pudimos evitar también de repente notar, que es algo que se me pasó a decir hace un momento, no pudimos de repente evitar notar que ciertas cosas que estábamos haciendo nosotros estaban teniendo repercusiones en lo que estaban haciendo los demás, es decir, de repente sí nos dimos cuenta que había gente que no necesariamente nos estaba imitando, pero incluso las páginas más comerciales de música, como Livebox, de repente empezaron a tener ciertas reacciones, y digo, me alegro de eso, empezaron a tener ciertas reacciones, nosotros ni de chiste les íbamos ni les vamos a comer al mercado, pero de repente empezaron a activarse ciertas cosillas, o sea, yo recuerdo que a raíz de que nosotros salimos, Livebox se tenía completamente abandonada el tema de las reacciones de discos, y de repente lo retomaron, cosas así, muy ejemplos muy puntuales que hicimos. Incluso yo platicando con dos trabajos que tuve después, platicando con gente que hacía medios digitales, pues también ya se notaba una alza en el nivel de exigencia, entonces pues creo que eso fue bueno, y esto lo sé por tema, porque independientemente de si nos preocupa, no nos preocupa salir de su opinión, pues creo que el hecho de que de repente exigirte un poco más, pues sí sacude poco o mucho a las personas que te rodean, y en nuestro caso, pues afortunadamente eso pasó. Me encanta de la modestia, de que ninguna de ellas quiera someter.